y así es muy bienvenido nuevamente a otro vídeo más hoy en este día muy contentos y muy felices ya nos trasladamos por aquí con unos muchachos quienes son pues ahorita no con los conoceremos así que bienvenidos y bienvenidas ustedes pues por ahí ven ya a carmelo el cual pues como la vez pasando y buscando leña por ahí ya quieren hallar más leña sigue carmelo bienvenido hoy en este día y por aquí también me acompaña mariela me acompaña benjamín no de mí y caro y su servidor aquí también que les estará llevando de cerca los vídeos de hoy en este día así que muchachos bienvenidos todos hoy y todos los amigos suscriptores andan dos de negro que andan de luto muy bienvenido a mis queridos amigos suscriptores a otra nueva serie a un nuevo vídeo más y puedes decirles como siempre invitándoles a que no se los pierda que siempre estén ahí pendiente de lo que vamos a hacer para llevarles lo mejor así es ahora pues nos venimos hasta una montaña ahorita no hemos entrado a la montaña estamos a los alrededores pero ya vamos a entrar lo que es una montaña bastante bonita también en la vez pasada que fuimos a una montaña bastante leña pero ahora vamos a ver si en esta tenemos la misma suerte que la vez pasada tuvimos porque estamos en época de verano ahorita y es de la meta mera chulada porque es este ajá así que claro ya hay una sus palabras ahí pasamos con noemí así es pues dándole la bienvenida a todos los amigos suscriptores primeramente dándole gracias a dios porque pues nos ha permitido levantarnos de la cama pues dándole las gracias que no nos ha dejado postrado ahí y decirle a los amigos buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que ustedes se encuentren viendo nuestros vídeos y bienvenidos aquí a nuestro programa decirles que no se pierdan pues porque ahora después se les va a mostrar una digamos que vamos a buscar leña nuevamente pero como dijo usted Ramón vamos para otra montaña como ya es tiempo de acaparar leña que nosotros decimos de aguardar así que esa es la misión que tenemos de jalar leña por unos varios días en este verano para que en el tiempo y enviado no sufrir y la vez pasada no grabamos la llevada de la leña por el motivo que si no no iba a llevar yo no iba a llevar yo a dos a una cada lado caballo baboso pues aquí está la marielita también que nos va a acompañar hoy en este día maría la bonita ha sido con diosito por otro día más don ramón y muy buenos días buenos días también ayer los amigos suscriptores que ya nos están comenzando a ver pues siempre pedirles ahí de favor que nos acompañen en nuestras aventuras en nuestros caminos y pues decirle a ellos también que oren por nosotros porque nosotros también necesitamos así como nosotros lo hacemos por ellos y saludito para toditos los que nos miran también pues si nos miran ahí niños pues saluditos así es en general para chiquitos y grandes estos programas pues es familiar y por aquí me acompaña nuevamente también benjamín benjamín bienvenido gracias pues buenos días para todos los que estamos acá y buenos días para todos los amigos suscriptores buenos días para los niños también de que los acompañan por allí por aquí siempre nosotros echándole ganas siempre adelante y tratando la manera de ver si hacemos las cosas día a día más mejor que nosotros podamos y también siempre en la rebusca de la leña como lo hicimos la vez pasada primeramente adiós que encontremos más leña para que nosotros podamos leña para lo que es la época del invierno y darle las gracias a ustedes amigos suscriptores por siempre acompañarlos en el camino que nosotros llevamos y acompañarlos a ver esos vídeos se les agradece mucho y espero que diosito nos bendiga siempre donde quiere que ustedes se encuentren ánimo para todos y para todas así es bien dicho benjamín por aquí nos acompaña también carmelo después le va a hacer una pregunta carmelo gracias carmelo buenos días por aquí estábamos dijo siempre diópeda que aquí andamos siempre caminando desde que ahorita empezamos a caminar por aquí entonces dándole gracias a diópeda que dios primero así es porque sin él no somos nada carmelo porque hay veces que hicimos nosotros mañana lo sea sólo dios sabe va el mañana no existe no es de nosotros porque y dice que también dijo porque hay amigos para que son este religiosos y de que los ponen en oración y yo así es de que esto es bonito carmelo porque yo anduve repartiendo canastas anduve de camarógrafo y algunos me decían muchísimas gracias lo llevaremos en oración eso es lo más bonito que pueda ver porque uno sale pero sólo dios con uno y esas oraciones en los que le ayuda a un saludo para enrique el que le vamos a ir saluditos para mi amiga mariela la tocalla de mariela saluditos para mariela también la tocalla de caro 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 desde entonces no te había visto con carmelo o si ya habían tenido ahí como no casi no lo veo pero ahorita en frente de mí no se ha dado ni un abrazo nada eso ni nada y así yo siento que si ya se dieron la oportunidad de conocerse no van a esperar solo venir a reunirse acá se tiene que ver lo tienen que ver por nosotros pues como dijimos pues yo si me enamoré de él en el tiempo que hicimos los sketch como dije la vez pasada me quiere picar pero aún no hemos hablado de algo más simplemente pues estamos tratando de ver qué pasa como ustedes ya saben el motivo por lo cual pues no podemos estar porque si yo sé yo sé pero bueno allí más a veces no y no ya quedaron aquel día pues bueno en fin bueno hoy en este día la vamos a pasar de lo mejor aquí con estos muchachos y muchachos lamentablemente muchachos les yo me he preocupado me preocupado hoy este día y estos días atrás por el motivo de que darwin estuardo juan gabriel y rené yo no los he visto yo no 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 a mí me da la información me da la información allí quienes vamos a grabar y rené juan este estuardo y darwin no han aparecido tan desaparecidos ahorita gracias decirlo vamos a ir caminando un poquito para no estar en solo puestos vamos a caminar aquí vamos a caminar para arriba rené buscándole unos punches a la mariela de andar hombre a rené tal vez punchando de andar algunos no sé así no es porque no sé si yo quisiera platicar a solas con vos caro por no nada de gracia ya te veis mejor calladita sigamos caminando no vamos a seguir caminando en serio así déjenme tranquilo un ratito pero están más preocupadas que por rené que por juan y punchando de andar puchando o si no yo pienso y lapiando de andar pienso que jaibeando de andar que no todos los hombres son iguales yo siempre he tenido esa imagen hoy los está defendiendo la mariela y vos que me decías por aquí yo lo que les decía es esto mire que posiblemente rené y juan o sea rené tal vez anda comprando los plenos a mariela 2020 hablando de estreno hablando de estreno ya ya ni tiempo es de estreno mirar la vez pasada que les dije yo me despedí un vídeo feliz 2019 le dio era feliz 20 20 20 20 20 pues sí en realidad en realidad venja vos no sabes nada así ya concreto de de los cipotes con 4 4 es tuardo darwin juan juan rene fíjate don ramón que yo ciertamente sí mano la idea y así no tengo no es que ya últimamente no está reportando con nosotros allí el trabajo en producción como decir venja no tengo ninguna idea que se haría en esta gente ¿Carmelo? Sí. ¿No sabe usted? No sé de ellos. No quiere que no les vaya a pasar nada. Es cierto, ya que están dando eso. Yo pues me doy una pata ahora. Estuardo a veces me da ray. O igual cuando vas a la... ¿Y hay ninguno de todos los pies? Sí, a ver, que si no me doy una pata. Porque acuérdese que punchante uno haga no siquiera algo. Pues sí. Mariela, ¿vos no te has dicho nada nuevo? No, la verdad no. A rato le trae una sorpresa a Renia y a ella también. ¡Tocas! No, va Mariela que nosotros como los hombres somos fieles. Somos fieles, pa. Es que no todos somos iguales, hombre. Vaya, para que vea. Sí, usted va usted, no, Minchu. No, yo no. Él es peor. No, no, a poco. Uy, que imagen tienen de Benjamín. Sí. Tal vez él no, le dije yo no sé. Yo no lo conozco como a él. Yo conozco a otras personas que son sinvergüenza. Es que todos los hombres. Aquí yo creo que los tres que están... Benchito, aquí no, Benchito. No, yo no, yo no, yo no. Yo voy a tirar. Minchito, no. Sigamos caminando, pues. Mechito, no. Con la señora en la casa y ella en la otra. No, Mechito, no. No, ya la va a dejar. Va Carmelo, que no es la otra. Hasta no verla, no caerlo. 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 Mira, la va a dejar. Mira, mira. Leña. Leña. No hombre, pero mira, esta leña tiene que picar. Va a costar mejor aquella, ve. Ay no, no, no. Ahí hay picadita ya, mira. No, esta leña es buena también. Moncho, Mencho y Mincho. Moncho, Mencho y Mincho. Ay de verdad que todos los dos. Pero eso de Mencho desde pequeño me hacía la gente así, pero mi nombre no es así. Es Benjamín. Benjamín, ¿no te gusta que te digan Mincho? Bien. ¿No te molesta? No, yo. No, por eso, porque hay veces... ¿Quiénes no lo sentimos bien que lo digan? Mira, don Ramón, porque a mí me decían la Jumi. Ajá. A mí no me molestaba, la mayoría sí me dicen. Yumi. Ajá. ¿Cómo que ha dejado churro usted? Ah, churrito. No, le ayudo. Ajá. Yo lo voy a dar también. Ahorita las mujeres van a picar leña y los hombres van a... Vamos a ver. No, dale para ahí. Sí, Ramón. No, que... No, 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 no. Mira. Como decís vos, Benjamín. Que tienen que hacer algo también ella ya que... Ahorita que está temprano que no ha calentado el sol, porque ya más tarde le ponen más... Hácelo un poquito más largo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ella obedeciéndote vos. Es que es poca costumbre, don Ramón. Bueno, esperamos que René, Juan Gabriel, Darwin y Viestuardo aparezcan en el resto del día O si no, pues otro día Porque ahorita no se sabe nada de ellos Pero igual Comprando cuetes para la Navidad del 2020 Sí, para la Navidad del 2020 Ajá, ya ahorita ya no se tiran cuetes Saludos para todos los amigos que nos están viendo A esta hora del día No importa el lugar en donde quiera que estén Estamos en un día bastante bonito Pues bastante asoleado Se ve que el sol viene saliendo con potencia Gracias ahí a todos los amigos que nos acompañan Vean, nada más Yo sé que usted se recuerda De cuando usted pues caminaba Por los lugares así de bonitos Porque eso es lo más bonito Porque las montañas caminan bien bonitos Ajá Sí, como a vos ¿A vos cómo te gusta recordar las montañas? Sí, qué bonito andar las montañas Ajá, claro ¿Qué tal pues, claro? Yo bien, ¿y usted qué tal? No sé, por aquí algo bien también Ajá, así es Bueno, pues saludos para todos los amigos Los invitamos a que no se pierdan los próximos videos Porque vienen cosas muy inter... No la filó la señora Sí, yo no puedo Ajá Saluditos para todos Invitándolos a que no se pierdan los próximos videos Gracias ahí por apoyarnos Saluditos también para la amiga Teresita La amiga Sandra La amiga Rosita Saluditos ahí para la amiga Petra Herrero Saluditos para Petra Saluditos para Petra Lorena Mire Y Diga Mayra Saluditos para saludar a los suscriptores de acá de El Salvador Así es, saludos para los que nos ven aquí en El Salvador Saluditos para Ariel Que es un amigo de San Miguel Saluditos para Ariel también saluditos Para Xiomara que es en El Salvador Para mi mami y mi hermana que nos miran en El Salvador Saluditos Para Bolulita que es de El Salvador Saludos para José también hasta allá Por a la parte allí del viceministerio de Hacienda Saluditos Saluditos Para todos los amigos que nos ven Y con estos saludos Y estas imágenes Dígame Quiero saludar a... Me olvidó como llamaba Con esto nos despedimos Y nos vemos en un próximo... ¡Suscríbete al canal!